De qué sociedad civil estamos hablando, la verdadera, nuestras organizaciones sociales, técnicas, científicas han estado representadas. Y aquí tenemos un grupo muy importante de personas, intelectuales, obreros, campesinos, representando la diversidad de nuestro país y no se le ha entregado la credencial. Hemos venido cinco o seis veces en la noche, hasta las doce de la noche, en la mañana bien temprano. Nos dicen que nos van a permitir y nadie, los responsables no están aquí y hemos exigido que se presenten, que den la cara. ¿Y no han dado la cara? No han dado la cara, no han dado la cara. ¿Dónde es que le dicen a ustedes eso? O sea, en las mesas afuera. Hemos contactado a la red de derechos humanos, hemos contactado a las señoras de cancillería que están haciendo la acreditación de la OEA y nos están diciendo que hay una lista que se nos va a permitir acceder y sin embargo ya va a empezar la inauguración y ciertamente vemos que es una manera de excluirnos.